Otro dato que da el presidente Luis Abinader en la semanal que resulta revelador desde el punto de vista de que él dijo la verdad con el tema de los refugiados y la ONU. El presidente dijo que desde Washington distintos organismos del gobierno, más no la Casa Blanca, le contactaron haciéndole solicitud para que se diera apertura en suelo dominicano de campamentos de refugiados del vecino país. Lo cual se puede interpretar, oigan bien, se puede interpretar como que la Casa Blanca, por H o por Y, envió a fulano o mengano en tal o cual organismo dependiente del gobierno, o sea, de Washington, a que tirara la guayabita con Luis Abinader, el hombre que en la campaña, hay que recordarlo, apoyó a Donald Trump. Y yo no sé si quizás por eso, por su apoyo en la campaña a Donald Trump, es que en la Casa Blanca entendían que lo prudente era enviar a un segundo a hacerle la solicitud. Yo no sé, estoy conjeturando en ese sentido. Por eso es lo que pasó. Él dijo que ellos le consultaron sobre eso y que en aquel entonces él dijo que no. Miren, no creo que su postura contestataria tenga que ver necesariamente con el tema de las elecciones y que él infiera que si no se maneja de esa forma, eso le puede costar la reelección. Lo que sí sé, y de eso estoy plenamente seguro, es que tanto él, como cualquier otro mandatario que esté en su lugar, difícilmente, por no decir imposible, va a aceptar abrir campos de refugiados en República Dominicana de cara a una etnia que ha sido rechazada en el resto del mundo. Ahora, el tema como tal, cualquier malentendido le puede costar las elecciones al presidente. Y no me preocupo por los supuestos ministros pro haitianos. Oigan, ¿por qué no me preocupo por ellos? Por algo muy simple. Están cobrando en este gobierno, están cobrando su sueldazo, tienen sus privilegios, y usted cree acaso que esa gente va a renunciar a sus privilegios. No. Si esa gente asume que políticamente el tema de una postura pro haitiana puede costar las elecciones, créanme que no la van a asumir. Créanme que se van a guardar, que se van a callar la boca y que se van a hacer los chivos locos. O sea, que a este segundo, con este tema politizándose, el tema del conflicto fronterizo, no es verdad que esa gente se va a interesar ahora en venir a asumir su rol. Por lo que dije, ellos dependen y o quieren su sueldazo, quieren sus privilegios, y esa es una garantía de que al menos no en esta coyuntura van a volver a meter la pata con los organismos internacionales pretendiendo asfixiarnos y ellos diciendo alegremente que sí, que en este país se maltrata al vecino. Un argumento que nunca se debe aceptar por el simple hecho de que la más alta tasa de decesos de vecinos se da por ellos mismos en su país. O sea, que nadie es más insensible, nadie es más letal, nadie es más mortal, nadie es más inmisericorde de cara al vecino que su propio hermano vecino. Un dominicano no quema a un vecino, un vecino sí quema a otro vecino. Entonces, vienen acá a acusarnos de cosas que, amén de no ser ciertas, se quedan muy cortas de cara a lo que padecen ellos en su propio país. No me apandillo, por eso yo siempre ando solo, para que no se me peguen a pláteres como Mario. ¿Tú te das cuenta que yo puedo usar palabritas bonitas? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Entonces, mira qué pasa. Coño, ¿cómo tú vienes a defender a una lacra? Pero es que son amigos. Pero que no importa. Tú puedes ser amigo. Tú puedes ser amigo de Barbecue. Barbecue y tú no puedes salir a hablar en público que lo que Barbecue está haciendo está bien hecho. Tú estás viendo. ¿Qué hace John Berry? Vamos a hacerte esta anécdota. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Para que ustedes vean que John Berry tiene su mente dañada. ¿Qué me demandó? ¿Pero dónde está la demanda? Dile que te enseña la notificación a mí. Hermano, John Berry es un mitómano. John Berry es un enfermo. Y John Berry no se le ocurrió decirle a Hugo Chávez. Y Polito te quiere matar. Y cuando lo pusieron frente a Hugo Chávez. Él mismo lo dice. Y dice. No, ya yo tenía que echar para adelante. Y me inventé una baile. Te quieren matar. Que yo me quedé como cinco días. O sea, fue John Berry que armó ese chisme. Sí, pero él mismo lo dice en un programa. Y dice. No, y me pasé cinco días comiendo de todo. Y voy viajando en avión. Pero Alvarito. Y ya estoy de canse. Y van a matar por ese lío. Tú estás viendo. Tú sabes por qué pasa eso. Porque tú le haces caso a un enfermo. O sea, porque Alvarito le hizo caso a John Berry. Claro. Tú sabes que Alvarito. El difunto Alvarito. No, porque Alvarito era brillante. Pero tú sabes que cuando quería joder. Buscaba donde no había. Entonces, mira esto. Mira esto. Yo voy a un restaurante que está frente a un canal de televisión. Un restaurante chinito que está ahí en... Eso es Cacicago. Eso es Mirador Sur. ¿Sabes cuál es el canal? No me quiero acordar de repente. Pero continúa. Sí, pero tú sabes cuál es. Es verdad que sí. Yo no te lo quiero mencionar aquí porque estoy en una plataforma que no es la mía. Dale. Y yo vengo. Yo tengo una reunión con una delegación extranjera. Uno diplomático extranjero. Y yo invito a Rafael Caminero, que nos juntamos a almorzar. Oh, Caminero, ven. Yo iba a coger carreteras. Digo yo, yo no voy a salir a coger carreteras, a Quinto Diablo, a comer los caminos. Y ya yo estoy aquí. Yo mejor pierdo los 30 minutos aquí. Me voy bien comido de aquí. Y nos sentamos a comer, Caminero y yo, que compadre John Berry. Y cuando vamos saliendo, Caminero y yo, solo, solo. John Berry está en una esquina. Esa boca de trueno, John Berry, la identifica a todo el mundo. Escandalizando, porque no tiene ni educación. Escandalizando en un restaurante gente decente. Y anda con cinco. Todo el que anda con John Berry es igual a John Berry. Con cinco de general, igual que él. No lo conozco, pero nadie que se repete puede andar con una figura así. Y están los cinco en una mesa. Y John Berry me mira. Mira el que me difamó. ¿Y tú sabes lo que hago yo? Me paro en el medio de la sala. Mira, me levanto la chaqueta. Le digo, mira, desalmaíto ando. Porque él había dicho que me iba a romper la boca. ¿Tú sabes lo que hizo John Berry? Metió sus dos paticas en la mesa. Caminero, te lo puede decir. Caminero, te lo puede decir. Que está ahí y es compadre de él. Y se puso a hablar con los otros. Porque tú crees que es lo mismo llamar al diablo que ve lo venido. ¿Eh? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, ahora ya? Para cerrar. Porque quiero que tú hable con estos muchachos. ¿Qué pasaría ahora? Con Fernando y José Maracayo de la Quinta Patas. ¿Qué pasaría ahora si face to face tú te ves con John Berry? No, John Berry no se ve face to face. John Berry yo no vamos a ver face to face. Pero fue a tu casa. Pero porque yo no estaba ahí. Yo estaba en la procuración. Yo estaba en... Tú asumes que... Tú asumes que... Tú asumes que él sabía que tú no estabas ahí. Pero claro, hermano. Tú crees que John Berry se come lo que hace. No, John Berry es loco. Pero oigan esto. John Berry fue a mi casa. No fue solo. Fue con un grupo armado. John Berry fue con tres tipos. Con escopetas y pistolas. En dos jipetas de su propiedad. Porque es tan estúpido. En la Mercedes Blanca. Y en una Land Cruiser vieja, negra. Con tres tecatos más. Eran cuatro. Porque había uno que tenía... Habían dos que tenían pasamontañas. Y uno se lo quitó. Y yo dejo seguridad allá. Y uno la seguridad lo vio. Y él va. Pero tiene cuatro tigres armados ahí. Porque ellos asumen que yo no estoy ahí. Pero por si acaso. Por si acaso. ¿Qué tú crees que puede pasar? Entonces. Yo. Yo le deposité una querella a John Berry. Por eso. Y yo sí se la deposité. Y le estoy dando el tiempo. Al Ministerio Público. Y a la Procuraduría. A ver qué van a hacer. Porque yo si no soy. Yo si no ando. De jugando. Y esto. Primera vez en la historia. Que alguien. Va a la casa de otro. Y se graba. Y lo sube a las redes. Y dice. Vine a matarte. Baja. Que te voy a matar como un perro. Baja. O sea. Eso no es una amenaza de muerte. Eso es una vía de hecho. Él fue a mi casa. Él fue a buscarme. Y si por mano del diablo. Le salen mal los cálculos. Y yo vengo saliendo. Hay una desgracia. Entonces. ¿Qué es lo que hay que evitar? Si John Berry. Y sus drogadictos. Me matan un muchacho. Lo mío. La sociedad. Pierde. Un guardia. Un policía. O un seguridad. Simple y llanamente. Pero. De familia. De gente. Que lo que andan. Es trabajando. Y si matan. Uno de esos drogadictos. Entonces. Viene la familia. A reclamarlo. Como que tú mataste a una gente. Como que. Que no fue un drogadicto. No fue una basura. Perdónen los drogadictos. Porque estos son peores. Que no fue un drogadicto. Una basura. Que tú mataste. Que fue. John Berry. El socio de Kiko Laquema. Y quién tiene la culpa. El ministerio público. Porque si meten preso a John Berry. En diciembre. Que tenía una orden de prisión. Y yo voy a venir aquí. Yo soy. El que más credibilidad. Tiene en este país. República Dominicana. Nadie. Está ni a 15 kilómetros. Detrás de mí. En credibilidad. Y yo te estoy diciendo. John Berry. Tiene una orden de arresto. Que no le ejecutaron. Tendrá el ministerio público. En su momento. Porque yo lo voy a llevar. A ese caso. A que digan por qué. Porque es. Que yo presento. Un interrogatorio. Donde un tipo. De los capos. De Kiko Laquema. Dice. Se reunieron. El coronel fulano de tal. Y John Berry. Que lo trajo John Berry. John Berry. Por hacerle visa. Y cambio de identidad. A Kiko Laquema. Para sacarlo. Para España. Para que no lo maten. No sé. No sé. De cuánto se habló ahí. Pero Kiko le dio 200 mil. O 300 mil pesos. Reloje. Y anillo de lujo. Y me mandó a comprarle dos pecaos. A la presa. Y cuando yo vine. Le traje los dos pecaos. Y ellos se iban. Se lo llevaron. John Berry agarró los dos pecaos. Y se lo llevó. El coronel no quiso. Pero. Cuatro o cinco horas después. Se le estaban tirando a. El mismo coronel. Lo que todos quieren. Es más oportunidades para ganar. Lote Dome. La lotería que todos quieren. Sorteos todos los días. De cinco cincuenta y cinco. A seis de la tarde. Atención a todos los profesionales. Emprendedores. Y empresas. Medianas y pequeñas. Que quieren tener su contenido de calidad. Circulando por las redes sociales. Dando a conocer sus servicios. En Resorte Media. Hemos habilitado una unidad audiovisual. Especializada en la producción de contenido. Corporativo. Empresarial. Y para todo aquel emprendedor. Que quiera acogerse a aquello. Que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes. La mejor calidad. Al precio más competitivo del mercado. Para dar a conocer tu servicio. A todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero. También podrás contar con eso. Contáctanos. Escríbenos al 829-741-361. Para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales. Con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.